¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno pues hace tan solo unas horas ha salido una gran actualización en Clash of Clans llamada La Capital del Clan, en el video del día de hoy les traigo 3 principales consejos para avanzar rápido en este nuevo modo de juego. Bueno vamos a comenzar primeramente pero antes les dejaré por aquí algunos clips de fondo del último directo que hemos hecho jugando por primera vez con algunos consejitos de ustedes en directo pues jugando por primera vez este nuevo modo de juego La Capital del Clan. Dejar estos clips y vamos avanzando por acá. Comenzamos con el primer consejito, bueno más bien vamos a hablar sobre para quienes está pensada esta actualización o quienes deben aportar más a lo que viene siendo este nuevo modo de juego, perdón, La Capital del Clan. Bueno pues literalmente está pensada para todos aquellos que ya están full en sus aldeas, sobre todo aquellos que son TH14 por el momento que es el máximo nivel del juego y que ya están totalmente full ¿vale? Así como es por ejemplo el caso de nuestra cuenta principal, este TH14 que ya está totalmente full desde hace meses y estamos desperdiciando recursos, deteniendo nuestros constructores. Pues bueno estos ayuntamientos que ya están full son los principales que van a aportar, tienen que apoyar muchísimo a lo que viene siendo la mejora de lo que es nuestra Capital del Clan para ir avanzando, desbloqueando todos estos distritos. Bueno, para ellos está pensado principalmente por supuesto que todos los demás niveles de ayuntamiento pueden aportar su granito de arena tal cual, pero ahorita les comento algo, que no vayan a cometer un error los demás niveles de ayuntamiento. Incluso aunque sean TH14, pero si aún les falta por maxear lo que viene siendo su aldea, su TH14 tal cual, pues no como tal, no puedes apoyar mucho a este nuevo modo de juego, La Capital del Clan. Bueno, quería hablar eso primeramente y ahora vamos a pasar con el siguiente tema sobre qué vamos a hacer o cómo aportar bastante lo que viene siendo Oro de la Capital a lo que viene siendo pues La Capital del Clan, el edificio este para seguirlo desbloqueando, mejorando. Bueno, para empezar hay que estar muy atentos a lo que viene siendo siempre por acá esta cosa del, bueno, más bien el pase de plata, aunque tengas pase de plata tal cual, veamos que por aquí hay suficientes monedas. Aquí están 500, oro de la capital, acá tenemos lo que viene siendo otras 1000 y, bueno, 1500, al menos aquí para empezar este mes hay que darle duro para conseguir esas moneditas e irlas invirtiendo en lo que viene siendo nuestra capital del clan. Bueno, también, pues obviamente, si estás full totalmente, como es el caso de esta aldea, pues poner aquí a forjar lo que viene siendo estas monedas de la capital, que bueno, oro de la capital, que aquí lo tenemos. Por ejemplo, yo, es mi caso, ya puse cuatro constructores aquí a forjar lo que viene siendo este oro de la capital. Me van a dar 9600, si no me equivoco, moneditas, las cuales las vamos a ocupar. Y también, pues, como estaba lleno aquí mis objetos mágicos en cuanto a lo que son los posibles del constructor, pues las he utilizado. Puse las cinco de una hace, bueno, llevan dos horas y media acelerando estas posibles, así que mucho más antes va a salir. En vez de esperar los tres días en esa forjada, por así decirlo, nada más voy a esperar un día. De igual manera, pues como tenemos por aquí más de estos objetos, pues yo creo que podemos, podemos irlos, este, recogiendo y ocupando, ¿no? Para sacar más rápido lo que vienen siendo estas moneditas. A ver, venga, esto lo quiero acá. Aquí vamos a cambiarlo por 30 gemas. Estas dos pósimas del constructor me van a ayudar. Acá voy a agarrar las 100. En estas, bueno, pues hay que aprovechar todo esto, chicos. Todo esto, si tienes por aquí la posibilidad, también hay que aprovecharla. Vamos a cambiar esto por 50 gemas. Reclamamos. Y, bueno, pues, de una voy a poner lo que vienen siendo estas otras dos acá. Venga, en total han sido siete, lo que vienen siendo las... A ver, aquí restan cuatro horas todavía y ya se consumieron tres, digamos que hace tres horas empecé a usar estas pósimas. En directo, como les he comentado, ya les he dejado clips por acá. Y, bueno, pues ahí estamos avanzando. Me van a salir bastantes monedas estas de oro a la capital. Y, obviamente, van para lo que viene siendo acá, que estamos avanzando en ello. Venga, ya pusimos a mejorar esto. Ya desbloqueamos aquí los edificios, defensas y pusimos a mejorar esto. Podemos ver que ya van cuatro mil de cincuenta mil que se necesita. Y entre todos estamos contribuyendo. Bueno, a ver, también los demás niveles de TH, por supuesto, que pueden aportar. Lo que viene siendo lo inicial, lo del pase de plata. El jugar también lo que viene siendo los fines de semana de asalto, donde te van a dar tanto medallas de la capital, que estas ayudan para comprar objetos mágicos o autodonarte. Es otro recurso. Y también te van a dar oro de la capital, ¿no? En los fines de semana de asalto, pues como un bonus de la aldea normal, digamos, pues te van a estar dando también ello. Para eso es recomendable que entren a jugar con sus demás cuentas para estar apoyando. Pero, venga, a ver, voy aquí a meter algo de otra cuenta, que esta no la tengo en ningún clan. Y vamos a aportar un poquito por acá. A ver con qué podemos apoyar. Este es un TH, este es un TH, este, un TH7. Ahí lo pueden ver. Venga, a ver, vamos a meter por acá. No sé qué tanto puede aportar, pero así sea poquito. Estamos iniciando. Esto es lento, lento. Pues con lo poquito que se pueda aportar, le vamos dando, ¿no? A ver, vamos acá. Bueno, mejorar. ¿Puedo contribuir con 100 en moneditas? Vale, ya las pusimos. Creo que, bueno, pues es prácticamente nada, ¿no? Aquí con lo que podemos aportar también es con lo que viene siendo, a ver, aquí. Bueno, vamos a recoger aquí esto. Esto creo que también te dan cada día. Pues bueno, lo puedes ir ocupando, ¿no? Aquí, pues aquí sí puedes hacer el pase de plata como tal e ir aportando también esas moneditas. Bueno, forjar no permite forjar en TH7. Creo que a partir de TH9 creo que ya te permite usar un constructor. En TH11 creo que vi que se podía usar dos y así se va desbloqueando. En TH14 te deja usar cuatro constructores. No puedes poner a forjar todos tus constructores en THs más bajos como 9, 8 o 10, por ejemplo. Bueno, pues ahí está. Así es como está. A ver, a ver, se me olvida aportarle por aquí las 200 que recogí. Venga, vamos a darle. Este es el segundo punto del cual quería hablarles que también con sus cuentas pequeñas pueden ir aportando. Aquí ya así de nada aportamos 300 para ir mejorando esa cima de la capital a nivel 2. Bueno, ahora vamos a pasar lo que viene siendo el tercer punto. Y esto es que, bueno, tiene que ver con la aldea principal. Y venga, que les pongo aquí un ejemplo. Tengo mi segunda cuenta. Esta es mi segunda cuenta. Es un TH14. Todavía no está full. Todavía no está full. Pueden ver mis constructores. Están trabajando, mejorando lo que vienen siendo defensas de la aldea normal. Bueno, no se vayan a distraer. No se vayan a distraer y a detener su mejora de su TH14, 13, 12, lo que sea. Con tal de estar forjando por acá oro para la capital. Pueden ver que aquí yo no voy a poner. Tengo un constructor libre, pero lo ocupo para la aldea normal. Aquí tal cual, pues recogí los 500 que me daba aquí que te da gratis. Pero no se vayan a poner acá. Aunque tengan recursos. Enfóquense en Maxi Arroquen siendo su aldea como tal, la aldea normal. Porque ya cuando estés full, pues entonces tendrás todo el tiempo, constructores, recursos para forjar y apoyar ahí con oro a la capital. Así que no se me distraigan con esto. Muchos pueden cometer ese error. Aquí les muestro claramente mi segunda cuenta, que la cual estoy farmed. Ya está casi al máximo. Bueno, no tanto, pero ya va a un 90% yo creo. Pero aún seguimos acá y vamos a seguir. No voy a forjar nada acá. Ese es el tercer punto. Un errorcito podría decir. Así que no vayan a cometer. No se vayan a distraer con sus demás cuentas. Eso sí. Si ya estás full alguna cuenta y no piensas subirla, aunque no estés full en el juego como tal. Por ejemplo... A ver. Es otra. En mi TH9. Por ejemplo, yo tengo un TH9 que bueno, que no lo pienso subir. Lo tengo hace años ya a full y no lo pienso subir. La verdad lo quiero para el recuerdo. Venga. Bueno, pues aquí como no lo pienso subir, aquí sí no me deja más que usar un constructor nada más para forjar. Pues lo que les comentaba hace un rato. Aquí sí puse a forjar. Estará el pendiente nada más cada que termina. Incluso puedo ocupar las pósimas, pero ahorita no quiero. Tengo aquí pósimas para acelerar esto. Pero no, por el momento no lo guardamos para otra ocasión. Pero ahí está. Ahí estamos forjando con este TH9 que bueno, esto no me interesa subirlo. Así que sin problema, pues también iremos aportando ahí con él. Y bueno, estos han sido los tres principales puntos. El primero, que bueno, pues todos los TH full estén enfocados en forjando aquí las moneditas, el oro para la capital, sobre todo aquellos que están full en sus aldeas. La segunda, bueno, pues avanzar con lo que vienen siendo sus demás cuentas pequeñas, lo que viene siendo el pase de plata, jugar los fines de semana de asalto con todas sus cuentas que puedan para ganar esas medallas de la capital y el oro de la capital. Y aportar a esa mejora. Y el tercer punto, pues que no se me distraigan ocupando sus constructores cuando todavía le falta mejorar lo que viene siendo su aldea normal. Bueno, ahora, pues nada chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Suscribirse, estar atentos, activar la campanita porque estaré subiendo contenido constantemente de este nuevo modo de juego. Obviamente también del juego normal, de la aldea normal, de estrategias normales. Pero también quiero ver a ver qué tanto me engancha, lo que viene siendo este nuevo modo de juego, la capital del clan. Así que suscribirse, seguirme en redes sociales. Y bueno, pues las tienen acá abajo en la descripción del directo. También acá en el overlay estuvieron apareciendo. Igual abajo tienen los links a mis redes sociales. Suscribirse, activar la campanita y vamos a ver cómo viene, qué tal nos va con este nuevo modo de juego, la capital del clan. Adiós, chao, chao.